¡Ay, las expectativas! Momentos increíbles donde nos imaginamos cosas que pueden pasar. O, más bien, son cosas que esperemos que pasen, ¿no? Para que luego llegue la realidad y nuestras expectativas se vayan a la basura. ¡Qué triste realidad! ¡Qué triste realidad! Así que vamos a mirar cuáles se cumplieron y cuáles no. Cabe destacar que las expectativas que voy a nombrar, algunas de esas van a pasar a ser de Piggy Intercity. Ahorita les explico por qué. La primera expectativa que yo tenía era resolver todos los misterios de la historia. ¡Ja, ja, ja! ¿En serio? Mi cerebro qué tenía en la cabeza cuando pensó que el final iba a resolver todo. Es más, nos dejó con más dudas. Y, y, y... Y, pues bien, yo sé que Piggy no iba a resolver todo y eso lo sé. Algo que me remuerde la conciencia es que Minitun había dicho que él no iba a resolver todos los misterios de Piggy. Y eso es lo que más me asusta un poco porque al menos yo esperaría que en Intercity se resolviera todo. Pero, pues, si Minitun dice que no va a resolver todo, entonces, ¿para qué me, me pongo en esa expectativa, no? La segunda expectativa era que el final lo quede inconcluso. ¡Ja, ja, ja! Si el final quedó súper inconcluso. O sea, ¿qué pasó aquí? Un Distorted Memory, o sea, ¿qué pasó ahí? ¿Sí, sí está viva o no? Y, y el resto de las, de las cosas que pasaron en otros capítulos es como que te deja con más intriga. Y, pues, eso es lo que me, me remuerde más la conciencia porque yo no sé si esto no lo van a resolver en Intercity o si voy a tener que vivir con esa intriga por el resto de mi vida. Tres. Que el fandom le dé todo el apoyo a Piggy. Eh, sobre eso tengo una mini anécdota. Minitun había dicho que el capítulo 12 iba a salir el 23 de octubre. Pero lo que pasó fue que no salió ese día, sino salió el día siguiente. Pero lo que más era como frustrante era que, pues, nosotros como fandoms creo que sí le dimos el apoyo porque nos quedamos todo ese día esperando a que saliera. Y Minitun a las 10 de la noche dijo, pues, que no iba a salir el capítulo ese día, sino al otro día. Lo que hizo como que bajara un poco la, la expectativa del fandom. Y, pues, al otro día se estrenó el capítulo, pero salió como a las 6 de la tarde. Y eso de que haya salido tan tarde fue la razón por la que no tuvo tantos jugadores en Piggy. Pues, porque era un domingo y, digamos, puede que en mi país hayan sido a las 6 de la tarde, pero en otros países es a las 7, a las 8, a las 9. Y al otro día era lunes, muchos tenían que ir a estudiar. Entonces, es por eso que no tuvo el apoyo. Pero, digamos, que no había sido culpa del fandom, sino fue, pues, que el capítulo salió muy tarde. Pero, sin embargo, este punto yo creo que sí se cumplió, en cierta parte, la expectativa de que el fandom le diera el apoyo. Porque después, cuando salió el final verdadero, la gente busque que busque el final verdadero. Y creo que sí le dieron un buen apoyo. Entonces, sí. Cuarto. ¿Skin de Willow? Está la skin de Willow. Esto no tengo que explicarlo porque sí se cumplió. Pero, no era como una expectativa. Esto sí o sí tenía que ser una realidad, porque hubiera sido el colmo que Piggy se hubiera acabado sin skin de Willow. O sea, 5. Skin del resto de los personajes de SP. Sobre esta expectativa, digamos que, pienso que Minitun nos debe esas skins. Y digamos que esa expectativa creo que será la única que va a estar todavía a flote. Porque, recordemos que Minitun nos debe un evento. Un evento que yo ya había comentado antes, pero el evento era así como que Minitun iba a escoger ciertos dibujos y iba a volver las skins de Piggy y las iba a poner en Piggy. Algo así como lo que pasó con Badgy y Goshty. Pero Minitun es la obra que no ha hecho ese evento. Y yo no quiero, obviamente, presionar a Minitun para que haga el evento ya, ¿no? Pero, obviamente, yo espero que al menos en ese evento salga alguna de las skins de la TSP. O, bueno, si no sale una skin de la TSP, al menos que salgan skins bonitas. Skins que digas, wow, esta skin es muy bonita y vale la pena comprarla. Esa es mi expectativa. Una expectativa que yo todavía voy a mantener ahí. Porque yo sé que algún día Minitun hará el evento. No sé, tal vez el otro año o el otro año, pero sí la hará algún día. 6. Que el final no sea tan triste. Pues, cuando salió el capítulo 12, antes de que saliera, más específicamente, en la entrevista que le hicieron a Minitun, él dijo que nuestra reacción del capítulo 12 iba a depender del final que tuvieramos. En mi caso, yo obtuve el final donde Willow le dará cura a Pony. Y vamos a admitir que los cuatro primeros finales son tristes. Sí o sí. Porque en todos los finales se infecta Pony. Así que no va a importar qué final tú tengas, pero creo que eso es lo más triste. El final verdadero no es como tan triste porque ya es como un poco más alegre, un poco más concluso. Pero creo que lo que le da más tristeza son los créditos. Porque así tú tengas la fuerza, la música de los créditos te hará llorar sí o sí. Entonces, que el final verdadero no sea triste, pues eso no se cumplió porque al final fue triste. Sí o sí fue triste. Siete, que el capítulo 12 no sea difícil. Digamos que el capítulo 12 no es difícil como tal. En algunas ocasiones sí se vuelve difícil. Pero creo que es mientras le agarras el tiro. En algunas ocasiones te pierdes. Pero creo que entre el capítulo 12 lo que lo hace más difícil yo creo que es el final verdadero. Y digamos que para algunas personas puede que sea más fácil y para otras más difícil. En especial si digamos estás en servidor público, ya que es un poco más complicado. En especial por el código de abajo y por los céntiles y eso. Pero creo que depende mucho de qué tan pro o noot se hace piggy. Como para qué decir que el chatter 12 no sea difícil. Pues para mí es como entre fácil y difícil. O digamos que es como uno de los capítulos que no me gustan tanto. Es como si me pusieran todo Book 2. Yo prefiero jugar todo Book 2. Menos ese capítulo. Entonces creo que... Sí, para mí es difícil. ¿Para qué enredo tanto la cosa? Ocho. Que los youtubers de Piggy no entren en decadencia. Tengo una certeza. Espero no equivocarme con el futuro. Pero yo creo que cuando salga Piggy Intercity. Esto va a hacer que los youtubers vuelvan a subir. En el último video de estas expectativas. Yo había comentado que los youtubers tenían que buscar otra manera de sostener los canales que no fuera con Piggy. Y digamos que yo he visto que sí les está yendo mucho mejor porque han cambiado el contenido. A algunos canales les ha costado más. A otros canales les ha costado menos. Pero yo creo que cuando salga Piggy Intercity. Eso va a hacer que todos esos youtubers vuelvan a crecer. Dependiendo de qué tan llamativo sea Piggy Intercity. Y pues yo espero también eso de todos los canales. Y también lo esperaría de mi canal. Que mi canal tal vez subiera un poquito o algo así. Pues es que... Bueno. Me toca. Me toca porque si no me van a matar. Bueno. Ahora sí voy a tocar sobre Piggy Intercity. Que es el punto 9. Pues respecto a Piggy Intercity. No voy a hacer una lista súper larga de Piggy Intercity. Porque sería técnicamente sobreexplotarme la cabeza pensando que quiero que pase. La verdad es que yo tengo mucha expectativa de Piggy Intercity. Pero la expectativa más grande que yo tengo es que nos deje con la boca abierta. Han dicho tantas y tantas cosas de Piggy Intercity. Dicen tantas maravillas. Que yo espero que esas maravillas se hagan realidad. De lo que yo tengo entendido que va a pasar en Piggy Intercity. Es que vas a poder personalizar tu personaje. Ponerle accesorios. Nombre. Vas a poder ir por el mapa. Y van a haber más de 80 lugares en el mapa. Vas a poder hacer misiones. Pues podrás tener tu propio lugar seguro. Y en ese lugar seguro podrás pelear con otras personas de otros lugares. Y eso está una locura total. Y lo que también tengo entendido. Que es muy corto. No sé si deba tomar esto en cuenta. Pero creo que Piggy Intercity sí va a tener como una historia lineal dependiendo de ti. Digamos que Piggy Intercity es la continuación obviamente de Piggy Book 2. Para los que digan que hay Piggy Book 3. Yo hablo de esto con tanta normalidad. Y olvido que hay muchas personas que piensan que va a haber Piggy Book 3. Y la cosa es que no. No va a haber Piggy Book 3. Y lo digo porque Piggy Intercity es como... Como dije es una historia lineal. Entonces va a depender del último final que tú tuviste en Piggy Book 2. O del final que tú escojas. Por ejemplo. Ay yo quiero continuar la historia de Intercity. Digamos en el final donde Willow le da la cura a Pony. Entonces yo elijo ese final. Y entonces voy a tener una historia diferente en Intercity. Pero digamos yo escojo. No yo quiero el final verdadero. Pues yo tengo otra historia diferente en Intercity. Y así como en el resto de los finales. Y algo que también tengo entendido es que si tú te encuentras con un NPC y le hablas. Y tú dependiendo de lo que le respondas al NPC. Dependerá de toda tu historia. Creo que es más como dependiendo de la decisión que tú tomes en Intercity. Y es como que un poco complejo en esa parte. También lo que tengo entendido. Es que Piggy Intercity nos va a resolver muchas dudas que fueron de la infección. Y creo que eso nos quedó claro después de la última foto que nos subieron. Pero la otra cosa que también me tiene como rara es la del Capitolio. El Capitolio es como la base militar o el nombre de los militares. Que de por sí eso ya tiene una historia y la contaré en otro video. Pero sí es como que el Capitolio e Intercity van de la mano. Y pienso que eso va a ser un problema en Intercity. No sé eso cómo vaya a ser. Pero sí, eso es todo lo que yo tengo entendido de Intercity. Y pues yo espero que todo eso se cumpla, ¿no? Obviamente cuando Piggy Intercity salga ya no va a ser un demo. Va a ser un juego súper grande. Y recuerdo que también habían misiones, casas. Mejor dicho, eso va a haber de todo en Intercity. Y eso yo lo espero, lo espero con ansias. Piggy Intercity yo lo espero con ansias. Y hasta donde yo tenga entendido, no hay fecha oficial de Intercity. Pero dijeron que más o menos como entre abril, mayo, más o menos. Ahí va a salir Intercity. Así que pues esperemos. También tengo un 10 que es Minibook 3. Yo esto lo expliqué como que haya una parte pequeñita. Donde pongan historias de los personajes. Esto yo no sé si vaya a estar o no. Minibook había dicho que quería hacer una historia con Tigri o no sé. Y pues sí sería chévere que hubiera como un Piggy en donde nos mostraran la historia de todos los personajes. O sea, que en ese Piggy estuviera Distorted Memory. Que estuviera Haze. Que estuviera Distracción. Que estuviera el especial de Navidad. Que estuviera, pues no sé, la historia de Tigri. Y de, no sé, de Bunny, de Mr. P. Que hayan historias así. Pues no es algo que yo espere. Yo sé que eso no va a pasar. Pero igual sería chévere pues tener algo así. Y el 11 que es un extra. Pues tuve un Cici por Pony al final. En un carrusel. Y para mí eso es como suficiente. Igual eso es un chip nomás. No tiene que ser canto. Y pues esas fueron todas las cosas de Inner City. Las expectativas que había dicho en Piggy. Muchas de esas se cumplieron. Muchas de esas no se cumplieron. Pero yo estoy muy contenta. Que a veces estoy triste porque Piggy ya no van a ver más cosas. Ahorita se acabó pues el evento de Navidad. Y yo no sé si van a ver más cosas. O si Piggy se va a quedar ahí. Me da miedo que Minituna abandone Piggy. Que al menos lo actualice. Porque hay muchas cosas sin arreglar en este juego. Pero pues bien. Y bueno chicos. Este sería el video de hoy. Díganme en la caja de comentarios. Las cosas que ustedes esperan que suceda en Inner City. Lo que ustedes esperan de Inner City. Y algo. Olvidé decir algo. Y algo de lo que yo estoy muy segura. Es que cuando salga Piggy Inner City. El fandom de Piggy va a estar muy dividido. O sea. ¿A qué me refiero con esto? Van a estar las personas de fans de Piggy. Que van a decir. Oh por Dios. Piggy Inner City. Es el mejor juego. Por Dios. Pero también van a estar las personas que digan. Ne. A mí no me gusta Piggy Inner City. Yo prefiero el Piggy normal. Este juego no me gusta. Entonces ahí será cuando el fandom de Piggy. Se vaya a dividir. Yo creo que sí va a pasar. Pero habría que esperar. Que tanto tiempo. La gente se acostumbre. Y diga. Si Piggy Inner City me gusta. O Piggy Inner City no me gusta. Porque recordemos que Piggy Inner City. Es muy diferente al Piggy normal. Y va a ser peor de diferente. Y bueno chicos. No olviden suscribirse. Es gratis. Denle like al video. Y si tienen alguna idea. O quieren que haga otro video. Díganme en la caja de comentarios. De aquí abajo. Y bueno. Nos vemos hasta la próxima. Chao.